El pregrado de entrenamiento deportivo principalmente me ha aportado entender las responsabilidades desde mi rol como entrenadora principal. En halterofilia, por ejemplo, tener claro el principio de individualización es importantísimo a la hora de ejecutar el plan y de entenderme con cada uno de los atletas. Todos funcionan diferente. Adicional, en mi caso, por ejemplo, tengo una variabilidad cultural. Tengo atletas de Lurabá, tengo atletas de Machalena, tengo atletas de Medellín. Todo eso, en cuanto a las ciencias del deporte, me ha dado claridad para poder llevar a cabo los deportivos. Lo que más me genera satisfacción en este proceso de ser entrenadora deportiva es poder generar en los deportistas un nivel de conciencia más alto. Ellos participan activamente en su formación y ahora saben por qué hacen cada cosa, por qué cada ejercicio, por qué cada serie, por qué cada repetición. Se cuestionan ellos mismos y tienen ganas de aprender. Otro de los aspectos que me llena de más satisfacción es saber que aún como egresada puedo contar todavía con mis profesores. Saber que en cualquier momento que yo tenga alguna dificultad, porque me ha pasado dificultad, alguna duda en partes del proceso, yo puedo volver a buscarlo. Eso es bastante satisfactorio porque saber que no estamos solos en el proceso y que, bien o mal, si nos graduamos hace varios años, las ciencias siguen avanzando y nos corresponde como académicos actualizarnos y hacer mejor a cada vez más los procesos.